Muy bien, en Mapuchito Noticias tenemos otra información de carácter policial. La misma cuenta que hoy cerca del mediodía había personal policial del Cuerpo de Seguridad Vial con asiento aquí en la ciudad de Viedma. Estaba efectuando controles sobre la base 86, esto es en la avenida Héroes de Malvinas, como muestra la foto, en la zona del puente Basilio Villarino. El efectivo policial que estaba en el lugar intenta identificar a un motociclista, un hombre mayor de edad, que es circulado por el sector, y advierte el policía que la persona que venía en la moto hace caso omiso a la orden de que se detenga. Muy por el contrario, esta persona embiste al empleado policial, provocando lo que es la caída del efectivo policial, como así también del individuo que venía en la moto. En ese mismo momento, el policía logra ponerse de pie y reduce al hombre que lo atropelló con la moto, que no quiso detenerse en el control policial, y se logró su aprehensión. Esto fue por resistencia a la autoridad y lesiones. También se derivaron antecedentes de este individuo, y la información da cuenta que cuenta con antecedentes penales, lo que le complica aún más la situación. Sigue aprehendido por lo que te conté antes, por haber investido al uniformado, por lesiones, por resistencia a la autoridad, y además por las cuestiones que ya te mencioné también, que tiene antecedentes penales. Esto ocurrió hoy cerca del mediodía en la zona del puente Basilio Villarino. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!